Ahí está. Malosa, que los vio partir desde Punta Arenas, hoy llegaron sus restos. ¿Cómo baja esta rampa para obviamente...? El avión táctico preferido por las fuerzas aéreas de todo el mundo, para muchos infalible, pero que en Chile escribió otra historia. ¿Lidera esta investigación por parte de la PDI? La tripulación de este avión, hermano del desaparecido Hércules C-130, se cuadraba ante la puerta mientras bajaban los restos de las víctimas. 32 de ellos, miembros de la FAT, sus compañeros. Y son ellos los que están siendo los encargados de bajar tanto los restos de sus propios compañeros, y lo hemos visto eso, como los restos del avión. Para los familiares que llegaron también a esta jornada a Punta Arenas, ahora viene otro momento duro, identificar a los fallecidos. ¿Qué han llegado los fallecidos? Estamos realizando hoy día, y que han tenido la premura, intentar hacer lo más rápido posible el catastro de la huella genética, de los familiares directos, de los involucrados en el vuelo sinestrado. Lo ideal en la cadena son la madre, en este caso madre-padre. Después vienen los hijos, pero a veces eso requiere una segunda muestra. ¿Y hermanos? También puede ser, en la línea lateral, pero ahí se toman más de alguna muestra. Tanto en el Servicio Médico Legal de Punta Arenas, como en la base de la Fuerza Aérea de Cerrillos, serán tomadas las muestras de sangre a los familiares de los ocupantes del Hércules, para conseguir un match genético, es decir, una comparación científica para saber a quién corresponden los restos. Se envía todo al laboratorio de genética de Santiago, para obtener el registro nacional de ADN. ¿Cuánto puede demorarse una vez ya estando en Santiago? Como decía Seremi, un entre día, semana, variable, dependiendo cada clase. Además, en el equipo que aterrizó esta jornada en Punta Arenas, viajaron antropólogos y arqueólogos para un análisis más profundo de las muestras. También llegó parte del fuselaje, tren de aterrizaje y ruedas. Cada pieza hallada en el mar será analizada por expertos. Para eso se dispuso un hangar en la base aérea Chubunco, donde se intentará reconstruir la aeronave. Dicen que el avión o sus restos hablarán, y el misterio de qué pasó con el C-130 dejará de serlo. Sobre el audio que habría enviado un pasajero a su mamá, advirtiendo sobre una falla eléctrica en el avión, desde Fiscalía reiteraron, es un antecedente más que se va a investigar. El antecedente que usted me señala, por cierto, es un antecedente absolutamente relevante, que va a ser objeto de la materia de la investigación, de lo que igual vamos a dar cuenta en el momento correspondiente. Quiero que quede todo Chile, y particularmente las víctimas, tranquilas absolutamente, que el Ministerio Público no va a claudicar en realizar todas y cada una de las diligencias. Tanto en Chile como en el extranjero. De hecho, les comento que ya he realizado las coordinaciones también con otros países que nos puedan colaborar. La FAT informó que esta jornada se detectaron más elementos en el mar, a 105 kilómetros al sur de los hallazgos anteriores, por lo que se enfocarán en ese sector las misiones de rescate, las que desde ahora pasarán a denominarse Operación Pasodrenc. Y es que estas aguas todavía tienen una historia que contar sobre la peor tragedia registrada en la FAT en el último tiempo. Se decretaron dos días de duelo nacional.